Música Culiatán, Sinaloa, al caerse el duelo entre Rodolfo Bustamante y Victoriano Piraña, Núñez, hubo cambios en la función guantes de poder que se llevará a cabo este viernes en el polideportivo, Juan S. Millán, del Parque Revolución En el combate estelar, el mexicano Adrián, el tigre, Granados hará su presentación en la capital sinaloense, teniendo como rival a Luis Fernando, el coyote, Valdez, de la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. El evento que organiza la empresa J de Promotions está programado para iniciar a las 8 horas, Rodolfo Bustamante y Victoriano Piraña, Núñez, foto, el debate. Música Debido a un problema de salud, Victoriano Núñez no podrá medirse contra Rodolfo Bustamante, quien hasta ayer aún estaba contemplado para pelear ante un rival por confirmar. La contienda entre Granados y Valdez está pactada a 8 rounds en la división de los pesos Belter. Hoy, al subir a la báscula, el coyote marcó 66 kilogramos y su oponente dio 66,5, el invicto Valentín, Picoco, León enfrentará al sonorense Reyes López. León registró 57 kilogramos, al igual que su rival, el peleador de Guatabampo, Sonora, buscará regresar a la senda de la victoria. En otra pelea de poder a poder y que es de revancha, Eddie Valencia se medirá ante el aguerrido Santiago, Changuito, Alarcón. Aarón Guerrero tendría una dura prueba, cuando choque con Francisco, Tigre, Anaya, en la misma función, Raúl Rubio enfrentará a Raúl Cárdenas, Daniel Pacheco va ante Javier Cruz. En esta nota, Vox Rodolfo Bustamante Victoriano Núñez Deportivo Juan S. Milán.